¿Qué es el proyecto CARSEP-Nicaragua? El proyecto CARSEP-Nicaragua o proyecto de mejoramiento de la infraestructura regional del Caribe es un proyecto que está siendo ejecutado por TELCOR en compañía de, en este caso, Universidad Huracán. Y hay tres componentes que trabajan con este proyecto. El primero es la mejora de infraestructura de conectividad regional. El otro es tecnología de la información y la comunicación, que es el componente que estamos trabajando como Universidad Huracán. Gracias al proyecto se han graduado 138 estudiantes. De esos 138 estudiantes, 45 fueron promocionados en el primer coorte y 93 en este segundo coorte. Y vamos a seguir trabajando con 90 becados más para este año 2020, específicamente dirigidos a nuestros jóvenes de la costa caribe nicaragüense, creando esas oportunidades de trabajo y de estudio para nuestros jóvenes de esta región y que ellos puedan seguir creciendo cada día más. Y Huracán está trabajando en pro de la formación de esos talentos humanos. Esta beca completa que estos 93 estudiantes que estamos promocionando ahora es producto de la gestión del gobierno de Nicaragua a través del programa CARSIS, que hizo un préstamo al Banco Mundial para poder desarrollar este programa. Este año para Huracán ha significado ver el caminar de 25 años de Huracán a nivel general y 22 años en el recinto de Nueva Guinea y verlo con la mirada de evaluación. También nos hemos sentido orgullosos al ver cuánto hemos logrado. Realmente estos son logros que se han obtenido a través del esfuerzo que nuestro gobierno ha impulsado para lograr que precisamente los jóvenes tengan un mejor futuro. Tanto es así que los organismos internacionales han visto cómo el huracán 9 y media ha tenido muy buenos desarrollos, o sea, muy buenos resultados. Esto como consecuencia de las estadísticas. Y llamó mucho la atención, en este caso, al Banco Mundial, que ha sido el donante. Nosotros somos, nos gastaron el dinero y con eso es que le estamos dando las becas a ustedes, becas completas. Agradecemos mucho el esfuerzo que han hecho los docentes. Sabemos que hay necesidades de mayores recursos. Felicitamos con qué ganas lograron hacer el segundo laboratorio y también con qué ganas hicieron que sus alumnos obtuvieran notas tan elevadas. ¿A cuesta de qué sacrificio? Se logro a nuestro Señor que bendijo y bendice cada detalle de este momento. También ofrezco esta graduación a todos los increíbles maestros que estuvieron con nosotros durante este proceso de aprendizaje y momentos importantes entre los grupos en estos cinco meses. A todas las personas encargadas de este proyecto CARSIP y a Universidad Huracán quienes nos dieron la oportunidad de tomar esta chance de fortalecer nuestros conocimientos en el idioma inglés. Pero no olvidemos ofrecer esta ceremonia a todos los esfuerzos que cada estudiante hizo y quien es protagonista de este evento, pero no solamente hoy. Somos los protagonistas para el futuro del mundo, este país y esta ciudad. Chau. 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 Chau.